Estamos en el stand de la CONAF con Felipe Sepúlveda. Felipe, ¿cómo estás? Bien, muy buenos días. Estamos acá entregando arbolitos a la comunidad, lo invitamos a todos a que se acerquen a recibir su árbol, de lo contrario acercarse a las oficinas de CONAF en Talcaladón Norte, entre seis sitios orientes, donde pueden solicitar los árboles que estimen convenientes y nosotros los contactamos y se los podemos traer. Felipe, cuéntanos un poquito a qué se dedica la CONAF para que la gente pueda entender y conocer también. Bueno, CONAF tiene varias ramas, por ejemplo tenemos la parte de incendios, donde tenemos la brigada, los combatientes, tenemos la parte de plantaciones, ya tenemos la parte de bosque nativo y fiscalización finalmente. Toda esa rama la gente puede acercarse e informarse sobre el manejo de sus bosques nativos y del cual también le pueden sacar algún fruto. Así que aprovechamos las pantallas de Pelarco Televisión para que puedan conocer mayor información respecto a la CONAF y también recibir un árbol de regalo. Muchas gracias.